América y Puma se estarán viendo las caras este domingo 29 de septiembre del 2024, casi que cerrando el mes como parte de la jornada número 10 del torneo de apertura de la Liga MX. Hablamos de un partido bastante emocionante que se llevará a cabo desde el Estadio Ciudad de los Deportes y donde ambos clubes buscan la oportunidad de mantenerse en la zona clasificatoria y además de seguir sumando puntos. Pero, ¿a qué hora va a ser este juego? ¿En qué canal de televisión o vía streaming lo puedes estar viendo? ¿Y quién se pronostica que vaya a ganar este partidazo? Pues ponte cómodo, dale un buen me gusta a este video, comenta que te lo apoyas y suscríbete a este canal para que lo puedas estar viendo en vivo y en directo. Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. El América se encuentra en la posición número 10 con 13 puntos, habiendo empatado su último juego y Pumas en la posición 5 con 16 puntos, habiendo ganado su último partido. Sin lugar a dudas, hablamos de dos equipos que están dándolo todo para seguir sumando puntos y mantenerse en la zona clasificatoria. Sin embargo, es de mencionar que este partido representa la oportunidad para Pumas de aumentar e incrementar y para la América para mantenerse todavía en la zona de eliminatoria de la serie final. El horario para ver este juego este domingo 29 de septiembre es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 6 de la tarde, para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 7 de la noche, para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 8 de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche y en el caso de España a las 2 de la mañana. Hablamos de un juego súper emocionante que reúne la expectativa de todos los hinchas, sin embargo, se mantiene un pronóstico de empate a un gol para cada uno de los equipos. Bueno, ya veremos qué pasa este domingo. Ahora bien, ¿dónde ver este juego? Este partido lo podrás estar viendo a través de la señal de Televisa Deportes o también conocido en el Bajo Mundo como Canal 5, también por tu DN y lo podrás ver además por VX Premium. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partidazo? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.